hola amigos cómo están qué gusto volver a saludarlos personalmente el vídeo de hoy no es un tutorial es un vídeo corto más bien un saludo a todos ustedes los seguidores suscriptores de este canal y de mis diferentes redes sociales porque hoy es un día muy muy especial hoy es el día internacional del crochet o ganchillo así que es un día muy especial para todos o todas las que amamos tejer es por eso que estoy aquí deseándole felicidades a todos ustedes en este día tan hermoso el día del crochet se celebra desde hace ya más de 12 años desde el 2007 contándoles un poco de historia hay un señor de aquí de eeuu llamado jimbo algo así perdón mi inglés es el creador de unos ganchos de crochet ganchillos y él se le ocurrió la fantástica idea de decretar un día internacional del crochet así que cada 12 de septiembre de cada año se celebra este día entonces les invito a que celebren este día que tejan algo que compren algo tejido que usen algo tejido que enseñen a alguien ya sea un niño o un adulto que aprendan un nuevo punto que nunca han hecho que agradezcan a la persona que les enseñó a tejer eso es muy importante en mi caso es mi mamá le agradezco mami un saludo hasta honduras yo soy hondureña y agradezco mucho mi mamita que ella fue la que me enseñó y también a mi maestra de quinto grado que gracias a ellas yo sé tejer ponte algo tejido regala algo tejido a un amigo especial a alguien de tu familia compra mira mi canal de youtube visita mi página de patrones haz cualquier cosa que sea relacionado al crochet para celebrar y promocionar este día yo actualmente estoy trabajando en una bufanda después voy a hablarles un poco más de esto estoy muy emocionada sobre esto es un proyecto especial que tengo pero eso será después el motivo de este vídeo es simplemente para saludarlos y desearles un feliz día del crochet o ganchillo muchas gracias por ver mis vídeos gracias por darles like por comentar por compartir que es muy importante les agradezco y siempre estén pendientes de todos todos los vídeos que estoy subiendo para mí es de mucha ayuda y sé que para ustedes también espero les guste todo mi contenido y que sigamos siempre en contacto gracias y felicidades bye